Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Hacia dónde te dirigís? ¿Hacia la cadera? ¿Tienes permiso de circulación? Soy de la cadera, nada, para que me quede acá desde el jueves, estaba en el capítulo del monte, y bueno, no volví, así que estoy volviendo para allá. ¿Te vamos a hacer para firmar una actitud de concientización? ¿Tengo que firmar sí o sí? No, si quieren. Ah, bueno, está bien. ¿Vos se me la pueden hacer y no firmarla? Sí. Ah, perfecto. No quiero. ¿No hay problema? Sí, sí, no hay problema. Esto es un acta que estamos haciendo nosotros, la gente que anda sin permiso, ¿sabes? Ajá. Es de concientización, nada más. ¿Ves? Que estamos avisando que hay una cuarentena obligatoria, que te tienes que arrepentir. No únicamente. ¿Y eso qué consejos tiene? Nada. Ah, bueno. Advertirte, en todo caso, de que para la próxima tengas el permiso de circulación. Sí, encima hay varios controles que van a parar por allá. No, bueno. Yo los puedo esquivar igual si yo conozco por acá, pero tienen algún despropósito. Si a esta altura creo que andar ya escondiendo, ¿no? Sí, sí. Aparte no te preocupes. Sí, porque allá seguro que debe estar el de Molinar y después debe estar el de Kosky. ¿Todo bien? Sí. ¿Tengo que mostrar tu documento o algo? Eh... Ahí tengo. Dale. Daniel, ¿cómo es tu nombre? Ricardo Damián. Lorenz. 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 ¿Está en la familiar acá en la cumbre? No. Que yo sepa, no. ¿Es Lorenz de Capillo o vos? No, no. No, soy de Cabalera. Ah. ¿Hay Lorenz también en Capilla? Sí. Y acá también. ¿Fuá? Lo general de acá es de Capilla. Ni entera. No. El eje de Willy Lorenz que es de Capilla. No tení idea. ¿Lorenz hace también con Z? Sí, hace. Está linda. ¿Qué domicilio tenés? Ruta D55, número 719. Barrio Stocklin. ¿Y qué permiso se supone que hay que sacar? Si me va a firmar o no. No, no. En la aplicación cuidar. Ah, nunca la bajen la vida esa aplicación. Nada más. ¿Eso me lo debo? ¿Es para ustedes? Ah, está. Que te hicimos hacer como un control que nos hacen. Claro. Está, está. Bueno. Vaya, nada más tranquilo. Listo. Muchas gracias.